Pertenezco al Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuocla, el elegido legítimamente. Estamos nosotros defendiendo nuestro bosque sagrado y nuestras tierras, nuestros usos y costumbres. Y en donde el pueblo ratificó el no al proyecto de la autopista, tanto al proyecto dado por el gobierno como al proyecto alterno. Hemos resistido durante 12 años todos los embates que el gobierno nos ha hecho. A 14 compañeros defendiendo sus tierras con los papeles en sus manos que eran dueños propietarios, aún así los detuvieron y los presentaron ante el Ministerio Público. Compraron a nuestras autoridades al inicio, les dieron cierto dinero, aún así no pudieron llevar a cabo el CIE al proyecto carretero, pero somos más, utilizamos aquí que la cuestión indígena, que es la que nos regimos y que tenemos protección nacional y a nivel internacional. De tal manera que en la cuestión indígena todos somos iguales y estamos en un bien encomunal, en donde todos tenemos la obligación y el derecho a participar en la decisión de nuestras tierras. Aguantamos el gobierno de Enrique Peña Nieto como gobernador, después lo aguantamos como presidente de la República junto con Herubiel y no ha podido pasar la autopista. La ley está a favor de nosotros, nunca pidieron permiso, no tienen el consentimiento libre, predio y informado que debe de dar una comunidad indígena. Violaron todos los derechos constitucionales. Nosotros decimos que esta obra no puede pasar, porque si llega a pasar sería un premio hacia la no democracia. Entonces espero que nos escuche el presidente López Obrador y que nos haga justicia.